¿Qué es la idea de la ciudad de San José? Que podamos sacar provecho, que eso es lo más importante. Como bien dijiste, se está dirigido a la atención de diferentes adicciones, hoy en día tan en boga que están, y bueno, de eso se trata, y ahora los demás les van a explicar un poquito cómo se va a funcionar. Tú como psicóloga aquí del centro, digo, importante dar el mensaje, a que la gente consulte, no sólo quizás familiares y demás, bueno, también vecinos que conozcan de situaciones. Exactamente, es uno de los puntos importantes como primer nivel, la promoción, la prevención, y que se dé a conocer que este servicio está funcionando con la posibilidad de tener lo mismo en libertad, que era algo que anteriormente tenían que trasladarse a San José, y eso podía ser una dificultad más. Bueno, ahora saber que está abierto, que está disponible, tanto para la persona que necesite una atención individual, como para la comunidad en general, sea familiar, conocido, amigo, que pueda buscar una orientación, más allá de propiamente que la persona concurra, que a veces es un poco más difícil poder aceptar la ayuda, pero bueno, estar informado, el saber cómo apoyar y cómo orientar a esa persona, es también muy importante. También digo la información de, bueno, cómo darse cuenta, detectar, o ver que una persona tiene un problema de adicción. Exactamente, sí, que a veces no se ve o se ve y no se identifica como problema, pasa a ser como, bueno, así es, así le gusta, y poder tener esos factores y esos indicadores de cuándo se convierte un consumo y cuándo es, bueno, una situación que está conduciéndose a un consumo sin ser propiamente una adicción. Ana María, ¿había muchas consultas? ¿Por eso la decisión de tratar de traer el dispositivo? En realidad, no tengo números, pero sí, analizado así globalmente y fríamente, y en base a lo que hemos conversado con otros técnicos y, bueno, con Silvana, en realidad no había muchas consultas y no hay muchas consultas. Las consultas se dan más puntualmente en las puertas de emergencia, por ejemplo, pero cuando vienen por otra cosa o porque tuvieron un accidente o porque, bueno, ya están en un estado que ha generado algún problema que deben de consultar por algo médico, digo, y muchas veces no pasa de ahí. Por eso también es bien importante que la población de la salud o los integrantes del equipo o de las instituciones de salud sepan que existe esto, pero además saber detectar y, bueno, y tratar de llegar de alguna manera y identificar estos problemas como que atrás del otro estaba este, que en definitiva a veces es el que va a continuar. Y después, aparte de la emergencia, bueno, a veces vemos algunos casos que concurren a psiquiatría, pero en realidad como que son los menos, o sea, incluso a nivel de medicina general, no, 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 como que a veces se detecta, pero bueno, como que queda la nebulosa, no sabemos qué fue, qué pasó, si se derivó, a quién se derivó, cómo se trabajó. Gracias. 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 Gracias.